La aspirante independiente a la presidencia de México, Margarita Zavala, acudió este domingo al INE para solicitar su registro como candidata, y dijo que si el instituto confirma que estará en la boleta del 1 de julio ella renunciará a recibir financiamiento público. Zavala criticó que el dinero tiene sometida a la mayor parte de la clase política del país, siendo que debe ser un instrumento para buscar el bien común, y no para enriquecerse. El dinero ha mandado sobre cualquier valor, sobre cualquier consideración legal, moral, jurídica o social. El dinero ha convertido a la política en un negocio en el que priva la ambición y el descaro, dijo Zavala ante sus simpatizantes. Por eso todo termina en escándalos de fraudes, ligas, casinos, departamentos en Estados Unidos, moches, naves industriales, estafas maestras, casas blancas y lavado de dinero. Es momento de romper el vínculo entre la política y el dinero, agregó. El abuso del dinero público, continuó, ha alejado a los políticos de los ciudadanos, por lo que ella buscará revertir esa situación, con una candidatura que construya un México con valores como la ética, la verdad y la justicia. Llegué hasta aquí con la firma de más de un millón de mexicanos y con la fuerza y el apoyo de muchos millones más, llegaré a la presidencia de México, dijo Zavala. Al concluir el acto protocolario en el auditorio del INE, una activista por la diversidad, Valentina Telema, sacó una pancarta pidiendo todos los derechos, todas las familias, todas las identidades. En respuesta, los y las seguidoras Zavala comenzaron a corear el nombre de su candidata y a hundear sus banderas. Las candidaturas independientes, explicó el INE, quedarán acreditadas al momento en que el Consejo General apruebe el dictamen correspondiente el próximo 29 de marzo, al verificar que los aspirantes obtuvieron las firmas necesarias y de forma legal. Con información de Ernesto Aroche. Aquí la nota. Les agradezco su atención. Hasta la próxima.